Continuamos con el especial, rumbo a la corona. Yo soy Gustavo Atencio, entrenador oficial del MIS Ecuador. Estamos en esta edición súper enfocada en lo que es la parte de la tonificación muscular para las chicas. He diseñado un plan de entrenamiento enfocado en su parte inferior, donde trabajamos lo que es la parte de los glúteos, la parte posterior de las piernas, haciendo énfasis en la zona media que es súper importante. Esto tenemos que también compaginarlo con un plan nutricional, debido a que la quema de grasas va a ser un poco más extensa, combinando los dos sistemas. Venimos atrás, las chicas llevan un plan en lo que es parte cardiovascular, con unos minutos también de parte de física, con ejercicios funcionales, de aeróbicos, de fortalecimiento de los principales músculos que a ellas le hacen falta. Y bueno, en eso nos estamos enfocando básicamente, en lograr la mejor forma física para todas. Entonces, bueno, estamos trabajando duro y haciendo un gran esfuerzo para que lleguen en perfecto estado para la noche final. Entre bandas musicales y flores, las aspirantes a la corona recorrieron las avenidas principales de la ciudad de Río Bamba, en autos clásicos atractivos principales del centro de la ciudad. Las candidatas fueron movilizadas por los diferentes autos clásicos al Colegio Pedro Vicente Maldonado, lugar donde se realizó la rueda de prensa. El Colegio Pedro Vicente Maldonado es una de las instituciones más antiguas de la ciudad de Río Bamba. En la mañana del 20 de febrero, abre las puertas a su auditorio principal para recibir la visita de las candidatas a Miss Ecuador 2016. La llegada de la Ruta de la Belleza a la ciudad de la primicia ha sido gracias al Gobierno Autónomo Descentralizado de Río Bamba y a su alcalde, el ingeniero Napoleón Cadena. Durante la visita al Colegio Pedro Vicente Maldonado, también se presenciaron autoridades de la ciudad como el ingeniero Fernando Núñez, vicealcalde y concejales, tenientes de la policía, entre otros. Durante la visita a Río Bamba, la hostería Bambú fue el lugar de hospedaje de las candidatas a Miss Ecuador 2016. Agradecemos el recibimiento y la amable atención que tuvieron los funcionarios de la hostería, además de las cómodas habitaciones y su decoración de antigüedades. Se llevó a cabo en la ciudad de Río Bamba la Noche Cultural. Donde las bellas aspirantes pudieron disfrutar de los diferentes bailes típicos de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Nuestras candidatas a Miss Ecuador 2016 visitaron el Parque Río Bamba, en la que disfrutaron de lo hermoso que ofrece la madre naturaleza en Río Bamba, desde llamas a conejos. La cordial bienvenida al Parque Agroambiental Río Bamba. Este es un parque de la municipalidad de Río Bamba. El objetivo principal de este parque es la recreación ambiental en forma pasiva. Otro de los objetivos fue impartir educación ambiental a todos los visitantes que ingresan acá. La creación ambiental en la ciudad de Río Bamba. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Chicas, este es el Hotel Sair del que tanto les hablé El día de hoy quiero mostrarles espectacular comida que hay Sí, ya he escuchado que es la casa, la misa, el vino Creo que estamos un poco cansadas ¿O quieren ir a casa? No, yo quiero comer, a ver que es un poco de hambre Sí, sí, bueno, vamos a probar un poco Sí, la vamos ¡Llegamos! Al fin, esta es espectacular Yo les decía que es espectacular No, 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 pero venga, va Olvídense de eso, venga, venga, venga ¡Oh, wow! Yo quiero la foto, tío Las hermosas candidatas a Miss Ecuador 2016 comenzaron una visita maravillosa en Cuenca Desde el momento que pisaron el Hotel Sair 360, han vivido experiencias inolvidables Bueno, mi nombre es Daniela Cando, soy casada, mi esposo Juan Carlos Quito Y tenemos un bebé que se llama Zair Y Zair significa que cuando le ve no le pueden olvidar Y efectivamente mi hijo es inolvidable Sí, entonces ya el nombre, todo tiene que una razón de ser Oye, qué increíble el spa de Marcia, me pareció hermoso, tenía de todo Sí, la verdad estaba increíble, todo lo que nos dieron, nos recibieron espectacular, me encantó Ay, pero lo que yo más amé fue el regalo, las brochas, yo ya necesitaba brochas para automaquillarme, si no, imagínate No, 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 a mí lo que más me fascinó es que ustedes hayan podido conocer donde Christine y yo hemos pasado casi todo el tiempo Durante la ruta a la belleza y ahora tenemos una faja de reductora Uy, sí, espero que les haya gustado mi ciudad y que sigan disfrutando porque realmente es un orgullo para mí tenerla Y lo mejor es que ganamos ¡Ganamos! Las aspirantes a Miss Ecuador 2016 visitaron el spa Marcia Mejía en la ciudad de Cuenca La invitación fue realizada por su propietaria, la señora Marcia Mejía También es un honor que estén en mi local, pues Cuenca les abre las puertas, son bienvenidas siempre y Cuenca se ha embellecido tanto esta tarde Las candidatas recibieron brochas y fajas, productos de uso diario para las aspirantes También contamos con la revista empresarial en boga, transmitido por Telerama Todo esto fue gracias a la inigualable gestión de la señora Marcia Mejía, quien se encargó de organizar y tener preparado todo en la capital Azuaya Danielas Colección recibió a las candidatas a Miss Ecuador 2016 en sus instalaciones La propietaria del local, señora Patricia Cárdenas, ofreció abrigos exclusivos para las bellas aspirantes a la corona Para que siempre luzcan elegantes y a la moda Además, realizaron una sesión de fotos con los diseños que presenta la línea exclusiva de la marca ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida a la empresa Homero Ortega, es una empresa que se dedica a la elaboración y terminado de los sombreros de paja toquilla El Museo de Sombreros de Paja Toquilla de Homero Ortega fue visitado por las 20 candidatas a Miss Ecuador 2016 Además, conocieron la fábrica donde elaboran este producto de exportación Las jóvenes recibieron obsequios de los propietarios, señores Alicia Gladys y Homero Ortega ¡Gracias! Cabe destacar que las actividades en las que participan las candidatas en la ciudad de Cuenca Son iniciativas de Marcia Mejía, representante en el austro de Miss Ecuador ¡Gracias! Ranchos Café Es siempre una buena idea para disfrutar tu momento La propietaria del restaurante, María Fernanda Chica, invitó a las candidatas a Miss Ecuador 2016 Para disfrutar de un momento especial en Ranchos Café de la ciudad de Cuenca Muchísimas gracias por todo el cariño que nos está brindando Estamos muy agradecidas y vamos a disfrutar, créanme, vamos a disfrutar mucho tiempo de la comida ¡Woo! El honor para quienes conformamos Ranchos Café Es ser parte de la ruta de la belleza Miss Ecuador 2016 ¡MIS ECUADOR! Recuerde acompañarnos este sábado 12 de marzo en la elección de la nueva Miss Ecuador 2016 Desde las instalaciones del Hotel Oro Verde de Machala Por la señal de Gama TV Gama TV y la ilustre Municipalidad de Machala presentó Rumbo a la Corona, Miss Ecuador 2016 ¡MIS ECUADOR! ¡MIS ECUADOR! ¡MIS ECUADOR! ¡MIS ECUADOR! ¡MIS ECUADOR! ¡MIS ECUADOR! Gracias por ver el video.